La inseguridad es un problema latente que viven los mexicanos. Le cuento que el pasado 27 de junio, civiles armados secuestraron en su propio negocio a la dueña de un restaurante en Apatzilian, Michoacán, pese a que algunos intentaron evitarlo. Luego de unos días de encontrarse a la plagiada Diana N., propietaria del restaurante El Sinaloense, fue rescatada por agentes de antisecuestro en Paracuaro. El Sinaloense, que se siente en la sala de la ciudad de México, se siente en un reino de la Iglesia de la República, que se siente en un reino de la Iglesia de la República, que se siente en un reino de la Iglesia de la República. Quítenlo. Tenemos la venta, vamos a hacer una venta. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Tranquila. Vamos, vamos. Tranquila. Todo va a estar bien. Seguridad preventada, por favor. Seguridad preventada, por favor. Seguridad preventada. ¿Exacto? Sí. No nos vayas a abrir, rápido. La grabación da cuenta del momento en que los elementos policíacos llegan a donde está la mujer Quien está sentada en una silla con la cara vendada Diana N, dueña del restaurante El Sinaloense, rescatada en Parácuaro Se encuentra descalza, vestida de negro y encerrada en un cuarto pequeño Afortunadamente, un caso con un final feliz Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Hasta la próxima